¡Aguanta compañero! ¡Aguanta compañero! ¡Coma! ¡Moto! Ven aquí ¿Donde están? ¡Aguanta compañero! ¡Aguanta compañero! ¡Vaya, doble, te has marcado ahí! ¡Me cago en Dios! ¡Vamos allá! Tete, voy a recargar la ballesta Siempre recargar Popilla Popilla Popilla, Potoma Anda, me lo han quitado Popilla por detrás Kofi, en el Chupopolla Popilla Por detrás Con la lanza esa Buena, buena, buena Popilla Ven aquí, ven aquí Ven aquí Espera vida ¿Qué por hacer, tonto? Estaba haciendo el tonto y ha venido un espartano Se ha puesto encima mía Me acabo de volar por el medio de todos Se acabó No No podía más Me mató el guardo nomás Popilla ¿Qué cabello? ¿Qué bolincona? ¿Dónde vas con la patadita? Que eres muy pesada Que te van a matar Que te van a matar Por detrás Samuré Los espartanos pegan las patadas que ni pecen Ya te digo No llega ¿Este? ¿Eh? ¿Por detrás? ¿Quién me ha pegado? Me ha pegado uno en mi equipo Toma Venga Tengo que recuperar vida ¡No! ¡Eh! Samuré, Samuré Echa patas, echa patas ¿Ese tonto? ¿Por qué me ha pegado? Echa patas, echa patas Ahí Samuré delante No puedo disparar aquí ¿Eh? ¿Pero qué hacen? Ah, es un espartano Dos espartanos Se estaba cubriendo Venga, venga, venga Este Te di, te di Te di por el rol Ya, ya Bueno, venga Vamos a recuperar Tengo que parar Ten cuidado Son muy tontos los del equipo Vale, ya he recuperado vida Venga, vamos Hay que atacar, ¿eh? Hay que atacar Porque están En el túnel dos espartanos Dos Samuráis Sí, pero aquí hay un montón de Samuráis Hostia, vaya flecha yo No he pinchado ¿Cómo no he pinchado? ¡Eh! He recuperado la vida casi ¡No! ¡Se me estaba cubriendo! ¡Venga, ya está muerto, muerto, muerto! ¡Venga! En el túnel de enfrente Había Sí, hay aquí un montón Pero tengo que recuperar vida Vienen ahí, ¿eh? A la de izquierda Vale, ya tengo vida entera Toma Le echaste ¡Po pilla! ¡Uno aquí, ayuda! ¡Buena, buena, buena! No sé quién es ¡Ah, hostia! La han matado ¡Buah! Vaya bellestazo que se ha llevado en nota ¡No, jo, jo! ¡Venga, venga, venga! ¡Aquí! ¡No! ¡Buena! ¡Buena, buena! Estamos que no nos salimos, ¿eh? ¡Ey! Que vienen aquí un montón de Samuráis Tengo ya aquí dos espartanos ¡Que me estaba cubriendo! No lo descubren, ni Dios ¿Qué va? No, al final Al final le va muriendo Para hablar En la copa tenía dos espartanos ¿Ustedes le daban un cliente? ¡Aaah! ¡Doble kill! ¡Ayuda! ¡Ayuda, que me queda sin vida! ¡Que me queda sin vida! ¡Que me queda sin vida! Le ha hecho ahí una moa De nuestro caso He matado a dos tíos, ¿eh? ¡Buah! ¡Qué partidalsa, tío! ¡Uf! 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 ¡Venga, vamos! ¡Vamos a celebrar! ¡Uf! ¡A celebrarlo! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Hostia! ¡Voy a... ¡Ah! ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! ¡Uf! 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 ¡Uf!